Hoy nuestro invitado especial en el canal CNC Valle de Upar es el secretario de tránsito municipal Alberto José Daza, quien asumió en este cargo hace ya unos meses. Bueno, secretario, ¿cuáles han sido esos retos a los cuales usted se ha enfrentado? Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay que manifestar que el municipio de Valle de Upar tiene una complejidad, digámoslo así, la movilidad ha sido un problema de antaño. El contexto que tenemos es que nosotros tenemos, primero, que el fenómeno del transporte informal deteniéndose por mototaxismo, por aquellos vehículos que prestan servicio particular que definitivamente no deben prestarlo. La cantidad de, la falta de cultura vial que existe en el municipio de Valle de Upar teniendo en cuenta que hay muchas personas que lo anormal lo vuelven normal, es decir, el uso del casco no es su principal motivo para salir de la casa, sino que simple y llanamente cogen la motocicleta y se dirigen a donde ellos así le plazca. Incluso la cantidad de pronto también en la situación socioeconómica en la cual el municipio de Valle de Upar pues se ve inmersa teniendo en cuenta que el 70, más o menos el 70, 50% de la población es estrato 1 y 2. Eso también lo que refleja es que tenemos poca capacidad económica para de pronto adquirir un vehículo particular y quizás por eso se ha incrementado el parque automotor de mototaxi y, bueno, de motociclista. Y teniendo en cuenta esto, ¿y por qué lo menciono? Porque es que tenemos unos altos índices de siniestralidad, es decir, nosotros desde 2018 a 2023 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues ha venido a aumento la cantidad de siniestros viales y que dentro del departamento de Cesar, que ya es un departamento que genera alertas a nivel nacional por la cantidad de siniestros y accidentes fatales, pues el municipio de Valle de Upar es el número uno en temas de siniestros viales de todo el departamento de Cesar. Entonces, venimos trabajando, tratando de bajar sus índices de siniestralidad, tratando de mejorar la cultura vial que hay en el municipio, mejorar el control como autoridad de tránsito y transporte, pues necesitamos mejorar el control para que la ciudadanía lo entienda, ya sea que va de la mano de la parte pedagógica, es decir, la sensibilización a todos los actores viales, también tiene que ir el control en la imposición de orden comparendo, las inmovilizaciones y organizando realmente los problemas que tiene Valle de Upar, que más que todo, más allá de las, de todas las complejidades que mencionan anteriormente, pues tenemos grandes problemas de organización y de movilidad que buscamos y en la administración de nuestro alcalde, Néstor Orozco, buscamos tener una movilidad más segura, más eficiente y más ordenada, claramente. Bueno, ¿cuáles son esas campañas o esas estrategias que adelanta la Secretaría de Tránsito Municipal para concientizar sobre esa cultura vial? Bueno, nosotros en el mes de marzo, la administración municipal, nuestro alcalde Néstor Orozco hicimos, y la Secretaría de Tránsito y Transporte hicimos el lanzamiento de la estrategia Me Comprometo, una estrategia enfocada a los diferentes, a las, las diferentes infracciones que más se cometen y también a los siniestros viales que tenemos o que ocurren en el casco urbano del municipio de Valle de Upar, y lanzamos cinco subcampañas, denominada una es, si yo tengo cabeza de los usos, tratando de incentivar el uso del casco, hay una estrategia dedicada a incentivar el uso del transporte formal, entreteniéndose por transporte tipo taxi y sistema estratégico de transporte, que son las bucetas del verde, la adhesiva. También hay una estrategia que se denomina, el semáforo se cruza en verde, tratando de que la ciudadanía, como bien frecuentamos, de que en todas las intercesiones semáfóricas la gente la omitiera, como si fuera un saludo a la bandera, pues nosotros hacemos la pedagogía y resaltamos la importancia de hacer esa intercesión semáfora en el rojo y que se cruza realmente en verde, no en ningún otro color. También estamos realizando campañas que se denomina la Aste Visible, que es los reflectivos de la marca 3M, tratando de que los ciclistas y los motociclistas se reflejen a lo largo de la noche, teniendo en cuenta que en las horas nocturnas tenemos muchos accidentes, y la otra se denomina, haciendo en símil, con base en la canción que se denomina, que cuando yo estoy en la parranda yo me acuerdo de la muerte, que es incentivando la entrega de la llave, principalmente porque tenemos muchos accidentes por el consumo de alcohol, el consumo de alcohol y al volante de los vehículos, es decir, de la motocicleta o del vehículo particular. Lo que hacemos es una campaña en los establecimientos comerciales, en los cuales nosotros invitamos a los establecimientos comerciales a comprometerse a sí mismos también, a comprometer a los que consumen licor y que entreguen la llave, tratando de sensibilizar y decirles cómo se ve el grado 3 de alcoholemia, cuál es la capacidad visual que se tiene al momento de conducir un vehículo en ese estado de alicoramiento, y bueno, tratar de sensibilizar con estas diferentes subcampañas y esta estrategia, me comprometo. Anualmente, la Secretaría de Tránsito y Transporte, y eso quedó también nuestro plan de desarrollo adoptado por el Honorable Consejo Municipal, pues estaremos implementando una estrategia, culturizando y sensibilizando a diferentes actores viales del municipio de Ayudupar. Bueno, una de las infracciones más recurrentes en la capital del Cesar es parquear en zonas prohibidas. ¿Cuál sería ese mensaje que usted le puede enviar a la ciudadanía que infringe en la normatividad? Bueno, dentro de las infracciones que colocamos, por ejemplo, en un rango de un mes, pues la número uno, como bien lo has dicho, es la C02, estacionar sitios prohibidos. El mensaje que se manda a la ciudadanía, primero que, digamos, el establecimiento, el paso peatonal, la calzada, todos los diferentes puntos de la ciudad, teniendo en cuenta que todos esos espacios públicos. Es decir, la ciudadanía de Ayudupar está acostumbrada, primero, a estacionar en la zona peatonal. O si no, estacionar en el espacio público, es decir, en el límite entre la propiedad privada y lo que consideramos que es del municipio de Ayudupar. El vehículo, si pianamente, tiene que estar estacionado donde existe una zona de parqueo debidamente habilitada o donde una casa tenga planificado una zona de estacionamiento. Es decir, no es que la calzada sea el parqueadero público de la ciudadanía. Tratamos de... ¿Por qué se volvió esto un problema? Porque es que cuando tú transitas las vías arteriales del municipio de Ayudupar, lo que te reduce la capacidad de la calzada es la cantidad de vehículos que están mal estacionados. Además, complejizan la movilidad porque entonces un vehículo mal estacionado reduce los tiempos de frecuencia entre un viaje y otro. Entonces, tratando de... Nosotros iniciamos con la detención electrónica, pues, casualmente, con ocasión a esa necesidad que hay de control en virtud de la poca capacidad que había en las vías en el municipio de Ayudupar, pues, mejora los tiempos de ir de un punto A a un punto B. Y, bueno, principalmente eso, tratar de que la ciudadanía entienda que no es un tema de pronto, como lo han pensado de pronto los establecimientos de comercio, que es la pérdida económica. Realmente, los factores de pérdida económica, la gran mayoría, son referentes a la seguridad, no al tránsito. Hay que decirlo. Incluso eso tiene un estudio. Pero, mejoramos la eficiencia y mejorando la eficiencia de los tiempos de transporte. Es decir, si tú vas de un lugar de trabajo hacia tu casa, no te demoras 10 minutos, sino que te demoras 8, te demoras 5. Y eso mejora la calidad de vida, más tiempo con tu familia, más tiempo en tu casa, más tiempo de descanso. Eso es lo que estamos tratando de mejorar, una movilidad más eficiente, más segura, y que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida aquí en Ayudupar. Bueno, secretario, gracias por asistir a la invitación que le hizo el canal CNC Bayudupar y por concientizar a la ciudadanía en la cultura vial. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.